Ok, perfecto. Dice Daniel aquí desde Costa Rica, Pastor Juan Carlos, ¿por qué Pablo el apóstol no pidió los diezmos a las iglesias? Bueno, yo no sé si no los pidió usando el lenguaje de los diezmos, pero Pablo fue muy concreto en la primera carta a los corintios. A mí me impresiona cómo él enseñó un principio que nos debe reír a todos en el capítulo 9, donde dice que Jesús estableció que a los que anuncian el evangelio que iban del evangelio. Eso es primera corintios 9, 14. Y también dijo que los que sirven en la obra del Señor tienen derecho a comer del altar. ¿Y qué es lo que se daba para que pudieran comer del altar los levitas y los sacerdotes? Ofrendas, primicias, diezmos. Entonces yo creo que Pablo, aunque no haya dicho, den los diezmos. Está diciendo, ustedes tienen el compromiso, la obligación de sostener el ministerio en la iglesia local y honrar al Señor con sus bienes. O sea, no usó la palabra diezmo, no usó la palabra den el diezmo, pero está diciendo, mire la responsabilidad. El Señor ordenó y dijo el obrero digno de su salario. ¿Qué más que eso? ¿De dónde venía el salario de un obrero del altar en el Antiguo Testamento? De los diezmos, de las ofrendas, de las primicias. Yo creo que sí, Pablo, aunque no usó el lenguaje, sí dijo que había una responsabilidad mía como creyente de sostener la obra de Dios y de honrar a Dios con mis bienes. Y creo que eso es lo que enseña. Pero la palabra no aparece como tal, en eso no discutimos. Hay una cita en Hebreos, pero Hebreos no la escribió Pablo, donde dice que aquí los diezmos lo reciben hombres mortales, ¿verdad? Pero allá uno en el que se da testimonio de que vive. Pero yo sí creo que Pablo habló de la responsabilidad de sostener a los ministros y en el mundo antiguo, diezmos, ofrendas y primicias eran las herramientas que Dios usaba para bendecir a sus siervos. Claro, me estoy pensando por qué la pregunta. Es interesante la pregunta. Nunca lo había pensado, pero... Es que hay una tendencia a pensar de que el diezmo era el Antiguo Testamento y que en el Nuevo no. Y sobre todo, digamos, al saber que Pablo escribió la mayor parte, ¿por qué no lo menciona tan específicamente? Si Pablo no lo dijo, entonces no es bíblico. Es lo que se podría... Bueno, casi, casi que me parece que estoy escuchando al pastor Juan Carlos con esa afirmación, ¿verdad? Que si Pablo no lo dijo, entonces... Es que Pablo escribió trece cartas, que es la mitad, casi la mitad del Nuevo Testamento. Y si Pablo no lo menciona, sería como decir, la mitad del Nuevo Testamento no lo dice, ¿verdad? Pero yo creo que Pablo sí lo va a entender. O sea, ¿cómo se hacía entonces? ¿Cómo se hacía para sostener la obra de Dios? Sí, está claro. ¿Verdad? Está claro, pero tampoco se casó. Entonces, imagínese si fuera por ahí... Sí, un consejo, lástima que... Y los paulinos, entonces, como usted, entonces no se hubieran... O sea, si siguen el ejemplo, o sea, no vale. Ah, pero no tenemos el don de continencia. Pablo dice, si no tienes el don de continencia, ¿cases? Y yo creo que no, porque yo me casé a los 19 años. No lo tenía. No lo tenía. Ni cerca. Ni cerca. Doña Ana... No había hablado ni con la abuelita. Hay alguien que tiene el don de continencia así. Pastor Delgado, Maribel de Puerto Rico dice, ¿el diezmo puede distribuirse entre varias personas o instituciones? ¿Qué le aconseja a usted, Pastor Delgado? Bueno, aquí hay varias diferentes personas, diferentes ministros que ven esto diferente. Yo creo que la Escritura dice que traer los diérmos a la folia. A la folia es como un granero, ¿no? Hay alimento en mi casa. Entonces, no es solamente... Por aquel tiempo, los recibían los levitas. Y también comían de eso, ¿no? Así que alimento para ellos. Pero realmente alimento en mi casa significa alimento para mí. Porque me están alimentando con la palabra de Dios. Así que haya alimento, sea físico. Porque aquellas personas que trabajan en la iglesia, puede ser que necesitan vivir, tienen familia. Así que van también a vivir de los diezmos que da la gente. Sin embargo, el que da dinero al alfolio, lo pone en la iglesia, va a recibir alimento espiritual de su pastor. Entonces, indiscutiblemente, la folia es el granero que Dios te ha dado para que tú acumules tus diezmos. Entonces, yo creo que no se puede dividir. Yo creo que la ofrenda se puede dividir. Que ahí donde está realmente el gran avance económico o la cosecha abundante, es más allá del diezmo. Y es con la ofrenda. Y esa tú la puedes dar cuando el Señor te inspire en tu corazón hacerlo. Se supone que tú des tus diezmos a tu iglesia. Sin embargo, organizaciones como esta, por ejemplo, enlace está alcanzando el mundo y llevando la palabra de Dios. Personas se salvan, resuelven su problema físico, su salud, economía, lo que fuera. Entonces, aquí Dios puede mover a muchos a dar ofrendas a esta organización como otros la pueden dar a otras. Pero el diezmo debe ir a donde está tu alimento y donde tú te comprometes a hacerlo a tu casa. No simplemente voy un poquito aquí, un poquito allá, le doy a los pobres, los pobres, otra cosa. Entonces, eso es limosna. Muy bien. Desde Medellín, Colombia, don Alberto pregunta a Pastor Juan Carlos. Esto dice, ¿cómo explico la doctrina de la Trinidad ante la doctrina de los que solo creen en Jesús, de los solo Jesús? ¿Qué opinas, Pastor Juan Carlos? Básicamente, la doctrina de la Trinidad, uno lo que ve es lo que la Biblia muestra. Ver al que está en el trono y al Cordero. Ver a Tomás adorando y diciéndole a Jesús, Señor mío y Dios mío. Cuando uno ve que en las doxologías se incluyen los tres nombres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo eso nos enseña que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios. Entonces, ¿cómo se explica? Porque yo creo que con la Biblia, buscando los versículos, enseñando dónde se muestra esa divinidad del Hijo, dónde se enseña la divinidad del Espíritu y la divinidad del Padre. Entonces, es la única manera, creo yo, que con la Biblia, en estos ejemplos donde está claramente enseñado, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, es la única manera. Porque recuerde que si lo quiere hacer de manera racional, pues no se puede. Esto es un acto de fe. Yo tengo que creer, aunque no entienda, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero son Dios, un Dios que usted puede entender en cada uno de ellos, una manifestación muy clara, con unas funciones y con unas responsabilidades y con unas tareas y con un orden dentro de ellos. Pero es un único Dios verdadero. Entonces, con la Biblia, así es como podemos explicarla. Con los ejemplos que están y un acto de fe, aceptar que esto es lo que llamamos la doctrina de la divinidad, pero humanamente, se lo digo con toda mi convicción, esto no se puede entender humanamente hablando. Una pregunta en ignorancia. La iglesia que es solo Jesús, ellos piensan que el Hijo es el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo también, solo que digamos su sumatoria es, digamos, es diferente. Que no sé. Hay varios grupos que tienen ese nombre. El que yo conozco, no, lo que enseña es que es, solo hay que bautizarse en el nombre de Jesús. No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo hay que bautizarse. Y otros dicen, unitarianos, que creen que hay un solo Dios, y entonces Jesús no es Dios, sino que es un profeta, un Mesías, ¿verdad? Pero no es Dios hecho carne, que es una herejía para nosotros. Bueno, dice solo Estrada, desde Nicaragua a Jonás. ¿Cómo le podríamos contestar esto? ¿A qué denominación pertenece Enlace? Realmente a ninguna específicamente. El enlace es la sumatoria de muchos pastores de diferentes denominaciones, de diferentes agrupaciones, de diferentes iglesias individuales. Así es que no pertenecemos a ninguna denominación en específico. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!